Bueno, en principio quiero aclarar que el sorteo de este mes, que en principio era el 20, se pasó al domingo 22, para eso que les quede claro porque habían algunas dudas ahí, se va a hacer el 22 y a partir de ahora se va a realizar todos los domingos, que en esta ocasión cae 22, pero bueno, se volvió un poco ese domingo a pedido de la gente que realmente nos solicitaba que sea como un evento más familiar, donde el domingo se sienta la familia a seguirlo y a jugar en familia, así que bueno, se hizo caso a ese pedido. En septiembre la transmisión va a ser por la TV pública, domingo 22 a las 21 horas, pero a partir del mes que viene ya empieza, como decís vos, el Televingo Viajero, se va a realizar el sorteo en distintas localidades. Arranca por Trelew, creíamos que por el aniversario de la ciudad comenzaba por esa localidad. Sí, así es, así es, el mes que viene sería en la ciudad de Trelew. Es un evento, es un evento lindo que la gente la verdad que también lo ha pedido, a partir del Televingo Solidario Deportivo que se realizó en la localidad de Gaiman. La gente, bueno, ha pedido que empiece a salir de vuelta como se hizo en algún momento, para poder, bueno, acercarse a las distintas localidades, acercarse a la gente, que la gente pueda participar personalmente de este evento, que la verdad que se disfruta, se disfruta en familia, así que bueno, así se va a realizar. Bueno, con muy lindos premios también. Sí, eso también lo tenemos que decir. A partir de ahora es una vez por mes y los premios, bueno, son mucho más importantes. Pasamos de los 3 millones que era inicialmente, esta vez el premio mayor es de 10 millones. Se han incorporado electrodomésticos también, que eso también ha caído... Sí, a la gente le ha caído muy bien y también pidieron que se volviera a repetir. Así que bueno, tenemos en la tercera ronda, por ejemplo, electrodomésticos, tenemos una heladera, lavarropas, TV Smart, hay una moto también, en la segunda y en la tercera ronda respectivamente, y en la cuarta, bueno, tenemos los 10 millones. El precio es accesible para estos premios, que son la verdad que muy importantes. Como decís vos, se puede compartir por ahí entre amigos, familiares, y disfrutar de este evento después en los días domingos en familia o con amigos, que la verdad que también es muy entretenido. Gracias.